Desde el estudio que tiene Radio Nacional en el Congreso, allí saludamos a Miguel Gutiérrez, Secretario General del Grupo de Ciudadanos, en la Cámara Baja. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días a todos. Me han dicho que a y media tiene usted una reunión y que tiene mucha plancha a la mañana de hoy. Bueno, pues sí, la verdad es que las mañanas aquí siempre son movidas, aunque parece que el hecho de que no haya gobierno significaría que esto está parado, pues no es así. La verdad es que hay mucha actividad hoy, además hay reunión de dirección de la mesa, Junta del Congreso, después hay Junta de Portavoces, en fin, mucha actividad también. Vale, ¿no será una reunión con PSOE y PP? Igual va a ser esa la reunión y no, no van por ahí los tiros. No van por ahí los tiros, ya le digo que hoy hay reunión institucional y Junta de Portavoces, habrá reunión de la dirección del grupo, lógicamente para plantear las iniciativas que llevaremos al pleno de la semana que viene y, bueno, pues trabajo parlamentario. ¿Usted prefiere una reunión entre Rajoy Sánchez y Rivera o una reunión entre los equipos negociadores de Rajoy Sánchez y Rivera? Bueno, a mí lo que me gustaría es que se produjera la reunión. De momento no sabemos que vaya a haber ninguna reunión. Nosotros hoy, probablemente a lo largo de la mañana, enviaremos una carta a todos los grupos parlamentarios, es decir, a todos los grupos parlamentarios constitucionalistas, todos aquellos que entendemos nosotros que están dispuestos a sumar en un acuerdo constitucional y les invitaremos a mantener reuniones en torno al documento que ya firmamos con el Partido Socialista, pues para enriquecerlo, para saber cuál es su opinión, para ver si quieren añadir algo, modificar algo. Y lo abriremos no solo a estos grupos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sino también lo queremos abrir a la sociedad civil y así pues intentaremos mantener reuniones también esta semana con diferentes colectivos, con diferentes asociaciones, bueno, pues todo aquel de la sociedad civil, todos aquellos grupos de la sociedad civil que puedan, o que tengan algo que decir y que quieran decir algo a un documento de gobierno. ¿Esa carta se la van a enviar también a Podemos? Por supuesto, claro. ¿Y el PP también, claro? Por supuesto, claro. Ya he dicho, todos aquellos partidos constitucionalistas que quieran sumar. Pero nosotros entendemos que los únicos ahora mismo que estarían excluidos de esta invitación pues serían Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad. O sea, incluye PNV, eso sí. Bueno, PNV de momento no ha manifestado que quiera plantear ningún referéndum de autodeterminación o de hecho a decidir o como quieran llamarlo y por tanto, bueno, de momento están trabajando en esta línea constitucionalista que nosotros le comentamos. Pero en todo caso, el proceso para que haya una posible reunión a tres bandas, me da igual, líderes que equipos negociadores. Entonces, ¿lo encabezan ustedes con esa carta o quién debe convocar? Porque luego nos metemos en los detalles. ¿De dónde me reúno? ¿A qué hora? ¿Quién hace el factor cancha? Que parece esto un partido de fútbol. Sí. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, yo creo que los ciudadanos, estos procesos que son meramente, o que están intentando poner encima de la mesa algunos partidos, desde luego no es nuestro caso. Nosotros lo que creemos que es importante es que al final haya reuniones de equipos que trabajen y que analicen documentos y que mejoren documentos y que al fin, porque no olvidemos que este documento no se trata de escribir un libro, lo que se trata es de escribir un proyecto de gobierno, ¿no? Se trata de escribir aquellas reformas que un futuro gobierno tendría que poner en marcha y que yo creo que tienen el calado suficiente como para que realmente estemos hablando de cambios que la sociedad está solicitando y pidiendo desde hace mucho tiempo. Una duda, el pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos, teniendo en cuenta el resultado de la votación del viernes, ¿ese pacto ha pasado ya en la historia o sigue vigente? No, nosotros, el pacto es el documento. Nosotros lo que pactamos fue un documento, desde luego un apoyo en aquel momento al proceso de investidura del señor Sánchez, ese momento ha pasado y ahora estamos hablando de otra cosa. Lo que sí que me parece razonable es que si queremos construir algo, construiremos a partir de algo que ya en estos momentos tiene 131 apoyos, sino algo que tendríamos que empezar a partir de cero, ¿no? Este documento tiene 131 apoyos, bueno, pues vamos a intentar que se sume más gente a este documento. Esto parece lo razonable y lo que yo estoy seguro es que todo el mundo en sus casas entiende, ¿no? Y al final, no olvidemos, aquí estamos para hacer reformas que los ciudadanos quieren y están exigiendo, no para hablar de temas partidistas ni para hablar de agendas personales. Pedro Sánchez ha dicho que a esas reuniones iría siempre de la mano de Ciudadanos y Pablo Iglesias de Podemos ha dicho que le parece cómico, ¿qué le parece? Bueno, es el veto. Ya yo creo que, aunque nosotros mandemos esta carta, desde luego que ya le he comentado antes que la vamos a mandar también a Podemos, ya Podemos ha dicho que, bueno, que ellos no se quieren sentar con Ciudadanos, en una mesa en la que estén Ciudadanos, pues que ellos no se quieren sentar. Bueno, pues a nosotros nos parece, pues muy lamentable, porque al final suponen siempre los vetos a aquellos que piensan de forma distinta y a aquellos que parece como que no quieren unir ni sumar nada, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que hay un montón de reformas en las que nosotros podemos ponernos de acuerdo con Podemos porque la agenda social, pues es algo en lo que los dos opinamos de forma muy similar y yo entiendo que haya dificultades o diferencias en temas económicos, en temas de Europa, en tema de la unidad de España, lo entiendo porque Podemos ya está diciendo que va por una línea que es distinta, pero eso no, yo creo que no tiene nada que ver eso con sentarse, ¿no? Con sentarse, con poder escuchar, con poder hablar, me parece que lo razonable es esto, yo no entiendo que nos pongan estos vetos en estos momentos, ¿no? Pero ustedes si se sientan con Podemos, ¿para qué? ¿Qué esperan de ellos? Bueno, pues esperamos hablar sobre ese documento, que nos digan exactamente qué cosas del documento les parecen bien y qué cosas les parecen mal. Estoy seguro que hay muchas cosas que les parecerán bien, otras seguro que también les parecerán mal. Bueno, pero que lo digan, que se sienten. La manera de trabajar es sentarse en equipo a construir algo, desde luego no, es hacer declaraciones diciendo yo no me voy a sentar con fulano, ¿no? Eso no me parece razonable. ¿Y para pedirles que se abstengan? Ahora mismo no estamos en el tema de abstenerse. Yo entendería que, o quiero que entiendan ustedes, que para abstenerse tiene que haber un candidato, aquí no hay ningún candidato, no estamos hablando del proceso de la semana pasada, donde había un candidato que decidió dar un paso, bueno, y por supuesto habría que hacer todo el trámite parlamentario y ese era el momento en el que había que decir sí o me abstengo. Ahora no estamos hablando de sí o me abstengo, estamos hablando de trabajar. Y lo que me parece muy lamentable es que nadie quiera sentarse donde esta gente, nadie se quiera sentar a trabajar. Esto es lo que a mí en nuestro momento me parece lamentable. Y luego está el otro clásico, señor Gutiérrez. ¿A quién le conviene, a quién le perjudica si se repiten las elecciones? Desde el punto de vista electoral y político, si me apura. Pues mire, usted no tengo ni la menor idea, porque nosotros no estamos en ese tema de las elecciones. Yo creo que para que lleguen las elecciones faltan todavía siete semanas, en el caso de que no se llegara a ningún consenso, en ningún acuerdo, y lo que nosotros queremos es trabajar para que precisamente no se tengan que producir unas elecciones, para que realmente el resultado de las urnas del 20 de diciembre sea lo que al final sea capaz de conformar un gobierno, que es lo que los ciudadanos nos han dicho. Entonces, devolver la pelota a los ciudadanos diciendo mire usted, no somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo, no somos capaces de trabajar en una mesa, pues me parece bastante penoso. Yo no estoy pensando en estos momentos en un momento electoral. Parece que sí, que otros partidos están en esta circunstancia. Pero vuelvo a decir lo mismo, igual que en el caso de Podemos, pues también me parece muy lamentable que a dos meses o a siete semanas de un posible fracaso del escenario que salió después de las urnas del 20 de diciembre haya ya partidos que estén trabajando en clave electoral y en precampaña para intentar sumar más votos en ese proceso que el resto. La decisión de Pedro Sánchez de ofrecer un nuevo estatuto a Esquerra Republicana de Cataluña, o al menos según ha desvelado el portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, o el que fuera cabeza de lista de Esquerra Republicana al Congreso, Gabriel Rufián, ¿Esa decisión estaba consensuada con Ciudadanos o se han enterado ustedes como dice el clásico? Bueno, es que eso lo dice el señor Rufián. Yo no digo yo las cosas que diga el señor Rufián, pues sinceramente les otorgo muy poca credibilidad. Quiero que entiendan que el único acuerdo de gobierno que había encima de la mesa es el acuerdo que está firmado. Eso es un acuerdo público. Miren ustedes a ver si ahí encontraron ustedes algún referendo. No hay, no lo encuentro, pero lo del nuevo estatuto, entonces ha sido una idea de Pedro Sánchez. O un estatuto nuevo. Miren ustedes a ver si ahí había algún estatuto nuevo. No había ningún estatuto nuevo. Yo creo que eso no está en la agenda en estos momentos, por mucho que el señor Rufián lo diga, ¿no? Pero se lo inventa el señor Rufián, o cree usted. No, ya le digo yo que yo le otorgo muy poca credibilidad al señor Rufián, efectivamente. Bueno, charlando con Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, y con el resto de compañeros de Tertulia, que le voy presentando al señor Gutiérrez por aquí, Justino Sinova, cuando quiera, Justino. Buenos días, señor Gutiérrez. Hola, muy buenos días. Ha criticado usted seriamente el veto que Podemos le pone a Ciudadanos, y creo que esa es una actitud razonable, pero al mismo tiempo pienso que sería más razonable si usted criticara de la misma manera el veto que le pone Pedro Sánchez al Partido Popular. Bueno, yo no entiendo que el señor Pedro Sánchez haya puesto ningún veto al Partido Popular, puesto que, como le digo, vamos a mandar una carta a todos los partidos esta mañana. Yo no veo en eso ningún veto. Si se manda una carta a Podemos, si se manda una carta al Partido Popular, si se manda una carta a Izquierda Unida, si se manda una carta a Compromís, pues yo no veo ningún veto en ese sentido. Nosotros no somos los que ponemos vetos. Desde luego Ciudadanos no los pone, y entiendo que el Partido Socialista, que para sentarse, nos vamos a sentar todos juntos, tampoco se lo está poniendo, pero vamos, no soy yo el que tengo que defender al Partido Socialista en este caso. El veto del Partido Socialista al Partido Popular volvió a repetirlo este fin de semana Pedro Sánchez en una entrevista en El País. Dijo que nunca apoyará al líder actual del Partido Popular ni a ningún otro líder del Partido Popular, con lo cual ahí vuelve a insistir en el no, 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 que dijo desde un principio. Evidentemente eso, bueno, es difícil no calificarlo como veto, ¿no? Bueno, yo creo que eso se lo debería preguntar usted al señor Sánchez. Yo vuelvo a insistirle. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar sobre un documento de gobierno, no sobre personas. Yo creo que el debate de las personas es un debate que tienen otros, no nosotros. Ciudadanos no pone un debate de las personas, primero porque no hay ninguna persona en estos momentos designada por el jefe del Estado, por el rey, para liderar una sesión de investidura. Por lo tanto, aquí no hay personas, aquí lo único que tiene que haber son acuerdos. El momento de los acuerdos, el momento de la política, es el momento de las reformas, es decir, el momento de consensuar aquellas reformas que entendemos que deben de marcar una agenda política en los próximos años. Esto es lo importante y esto es en lo que estamos. El debate de las personas, yo creo que es posterior. Ya lo dijo ayer también su majestad, ¿no? No hay ahora mismo, no voy a convocar nada, no voy a proponer a nadie, pues bueno, porque parece razonable que el que consiga algo que sume, pues tendrá que ir allí y decirle su majestad. Pues aquí tengo yo una serie de acuerdos donde suman, al menos déjeme intentarlo. Pero es que ese no es el momento. Ahora mismo estamos en otra cosa. Victoria Luna. Hola, buenos días. Y mire, volviendo al tema de debate de las personas, al que usted hace referencia, que ya ayer también el señor Rivera decía que incidía que no había ningún candidato designado y que en esta tesitura se defiende el pacto, pero que no hay un candidato sobre la mesa. También escuché al señor Iglesias en una entrevista en la que decía que ellos estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de llegar a un acuerdo para un gobierno progresista y que estaban dispuestos a poner un independiente que fuera de prestigio para la gente y para el Partido Socialista. ¿Ustedes valoran esta opción? Vuelvo a decirlo. ¿Del independiente? Yo, mire usted, yo creo que en estos momentos, si no somos capaces, ya hemos visto que hay posiciones extremas en el Congreso que lo que están intentando es que no se produzca ningún acuerdo. Esto lo hemos visto escenificado la semana pasada. Ya podríamos estar hablando en estos momentos de construir reformas como, por ejemplo, eliminar los aforamientos, como, por ejemplo, eliminar los desahucios, cosas que están en ese programa de gobierno y eso no se ha podido llevar a cabo porque hay partidos que en estos momentos pues están intentando destruir en vez de construir. Lo importante no es quién va a liderar un gobierno porque es que no sabemos si va a haber un gobierno con lo cual lo que es importante es decirle a los ciudadanos mire usted, si hubiera un gobierno lo que haría sería esto y luego veremos si somos capaces de hacer un gobierno pero pongámonos de acuerdo primero en qué es lo que tenemos que hacer porque si cada uno viene con su agenda personal, si cada uno viene con su programa de gobierno en el que no es capaz de ceder nada, pues entonces está claro que estas mayorías minoritarias, digamos, que han sido el resultado después de las jornadas 20 de diciembre pues sin consenso no se va a poder llegar a ningún acuerdo las mayorías grandes, las mayorías absolutas, eso se ha acabado y la nueva forma de entender la política tiene que ser el consenso y el diálogo. Si alguien no se quiere sentar a la mesa es imposible que consensúe y que diálogue. Pues hablando de diálogo y de ceder entonces, viendo que ayer el señor Rivera apelaba directamente a una abstención de Podemos sin hablar de personas, ¿estarían ustedes dispuestos a acceder en ese documento hacia políticas, digamos, más de izquierdas o más progresistas para lograr esa abstención? Yo creo que las políticas no tienen colores, o sea, las políticas son las políticas que ayudan a que haya más empleo, que ayuden a mejorar la vida de todos los... Sí, pero sabe usted a qué me refiero claramente, o sea, si quieren la abstención de Podemos algo habrá que ceder y negociar, como se decía antes. Bueno, pero los señores de Podemos se podrían haber abstenido la semana pasada, yo no entiendo qué va a cambiar de la semana pasada, de viernes pasado o hoy. Pues algo tendrá que cambiar, ¿no?, para lograr el acuerdo, ya que han obtenido el rechazo de la Cámara para ahora obtener un sí donde antes ha habido un no. No, no, sí. ¿Hay posibilidad de ceder, como dice? Pero sí, nosotros no tenemos que ceder nada, quiero decir, si los señores de Podemos se quieren abstener, pues se podrían haber abstenido el viernes pasado. Y ojo, y vuelvo a decir lo mismo, para que haya una abstención tiene que haber un candidato. Es que en estos momentos no estamos en el debate del candidato, estamos en el debate del programa, estamos en el debate de sentarnos a hablar, a hacer cesiones de nuestros propios programas, como ya hemos hecho el Partido Socialista y Ciudadanos, y en el que quiera venir, sentarse y plantear sus cesiones, pues bienvenido. O sea, eso es a lo que me refiero, o sea, tienen que venir a sentarse a plantear cesiones ellos, ustedes ya no van a ceder en nada, entonces. No, no, ¿quién ha dicho que no? Nosotros también. Bien, el documento está abierto a cualquiera, el documento está, he hablado desde el primer momento de enriquecer ese documento, enriquecer ese documento significa escuchar, y si hay que modificar cosas, si todos estamos de acuerdo, pues las modificaremos, por supuesto que sí. Pero para eso tendrá que producirse el sentarse, ¿no? Si los señores de Podemos ponen un veto diciendo yo no me quiero sentar con Ciudadanos, pues a nosotros nos parece difícil, ya podemos estar tendiendo todas las manos que queramos, que si no se quiere sentar a la mesa, pues va a ser difícil que consigamos enriquecer eso de tal manera que haya cesiones por parte de unos y de otros para conseguir un programa de gobierno en el que todos estemos de acuerdo. Y me queda Roberto Mecares. Buenos días, señor Gutiérrez. Yo le quería preguntar, porque ahora obviamente están en el proceso de diálogo, en el proceso de negociación, pero supongo que con el rabillo del ojo estarán mirando a unas posibles elecciones dentro de dos meses. ¿Han hecho un balance de daños posibles que les puedan ocurrir en esas elecciones? ¿No creen que a lo mejor parte de su electorado que provenía del PP puede castigarles por ese apoyo incondicional ahora a ese documento marco firmado con el PSOE? Yo he escuchado al presidente de Funciones, al señor Rajoy, decir este tipo de cosas. Parece como que los votantes son suyos y que va como prestándolos y ahora pues ya no te los presto. Y mire usted, nosotros no entramos en esos debates. Yo no hablo de cuáles son los votantes de otros partidos. No me atrevo a hablar de los votantes de otros partidos más que para tenderles la mano, para que se sumen y que unan y para que participen. Eso es hablar y opinar sobre los votantes de los demás. A mí me parece una falta de respeto y querer entender cuál es el sentimiento o la motivación de un ciudadano para votar o elegir a un partido o a otro. Nosotros no hacemos esto, no hablamos de esto. Nos parece una falta de respeto tremebunda sobre todos los ciudadanos y no lo vamos a hacer. Así que nosotros lo que queremos es que se hablen de ideas, se hable de problemas, se hable de trabajo sobre todo porque me da la sensación de que al final yo le puedo asegurar que desde que hemos llegado aquí nosotros estamos trabajando muchísimas horas todos los días, hablando, dialogando, construyendo y hay otros con los que no veo mucho por el Congreso. Me gustaría hacerle otra pregunta con respecto a Madrid. Ustedes siguen apoyando el gobierno de Cristina Cifuentes. Viendo las críticas a Rajoy por parte del líder de su partido, ¿es Cifuentes más el ejemplo que quieren seguir o que les gustaría en el PP en contra a las actitudes de Mariano Rajoy? Me gustaría primero hacer una matización. Nosotros no apoyamos el gobierno de Cristina Cifuentes. Nosotros apoyamos una investidura de Cristina Cifuentes. Nosotros estamos trabajando desde la oposición y le quiero recordar que en la oposición y desde la oposición hemos conseguido, entre otras cosas, crear una comisión de investigación que estudiara toda la corrupción que existe en Madrid. Sí, eso no significa apoyar ningún gobierno. Precisamente todo lo contrario, lo que significa es trabajar desde la oposición. Le hemos obligado, precisamente, para garantizar ese pacto de investidura de la señora Cifuentes a firmar un documento con 73 medidas que ya se está cumpliendo porque nosotros estamos celosamente exigiendo el cumplimiento de ese documento. Y uno de los puntos de ese documento, precisamente, es que cualquier imputado que fuera miembro de cualquier partido, en este caso, del Partido Popular, y que fuera un cargo electo, pues si fuera imputado tendría que dimitir inmediatamente. Y Cristina Cifuentes lo está cumpliendo porque es que está obligada por este pacto que firmó con Ciudadanos. Y estas últimas operaciones en el Ayuntamiento de Getafe, seis técnicos detenidos, en los tiempos en los que Juan Soler era alcalde de este municipio, en la actualidad es senador, ¿suponen algún salto de calidad añadido? ¿Van a exigir que el señor Soler abandone el acto de senador? Bueno, yo creo que todavía tenemos que enterarnos de la realidad de lo que ha pasado. A mí me parece que, de momento, hay unos técnicos que son funcionarios los que están en estos momentos detenidos y no hay ningún cargo político en estos momentos ni siquiera que nosotros sepamos investigado. Lógicamente, entiendo que las dirigencias están abiertas, debemos en estos momentos dejar actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuando tengamos una idea más real de lo que ha pasado, pues seremos capaces de poder exigir. Pero desde luego, insisto, en el acuerdo de gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid, no de gobierno, perdón, de investidura con la Comunidad de Madrid, estos puntos estaban suficientemente claros. Desde luego, a nosotros nos va a temblar la mano de exigir responsabilidades políticas si hay cualquier cargo electo implicado en cualquier caso de corrupción. ya lo hemos hecho y lo venimos haciendo y a nosotros nos parece que precisamente una de las cosas con las que podíamos haber acabado ya hubieran sido los aforamientos. Este señor exalcalde de Getafe, ahora mismo, como usted bien dice, es senador, está aforado, bueno, pues ya hubiéramos podido acabar con esto si hubiéramos conseguido sacar adelante este programa de reformas, este programa reformista y este programa que nosotros llevábamos a la investidura de la semana pasada. este es uno de los motivos por los que precisamente si esto hubiera sido aprobado pues ya hubiéramos tenido ahora mismo encima de la mesa una ley para que en seis meses todos los cargos o todos los aforamientos se hubieran eliminado. Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, gracias por atender a Radio Nacional, que tenga un buen día. Nada, muchísimas gracias a todos vosotros. 9 y 26, 8 y 26 en Canarias.